Se interiorizan hoy en Malas el señor Carlos Núñez, familia cervecera. Por supuesto. Polaco Andruchis, el nombre ligado al mundo tradicional. De la entraña del viejo. De la entraña. De la mame. Y... El ingeniero lo aplaude. El ingeniero, José Maciel, ingeniero para darle un marco de... Le queda el marco de la... Casi de la... De la legalidad empírica. Por supuesto. Porque, Carlos, me dio en segundo, de verdad, me dije... Cuerpo de Cristo, me llevaste a decir. De verdad, los cerveceros, pero pará, que se muestren, van a boludear. No. Atento los bares, los tomadores de cerveza, los que manejan lugares de liso, los clubes. Los clubes que tenemos una Santa Fe muy lisera, que el que viene de afuera y dice, quiero tomar un liso. Porque está muy bueno lo que te vamos a contar. Pola, bueno, sos de la casa. Hola, José, bienvenido. Hola, un gusto estar con usted. Me tiraste una... Contame esto, porque yo llevé a comparar el cuerpo de Cristo. Primero contemos la historia de José. José trabajó en cervecería San Carlos hasta el año 95. Es ingeniero químico. Y después vino a Santa Fe y se terminó jubilando. Imagínate, conoció todos los procesos, desde cambiar de... Un ingeniero conocedor de cerveza. Pero no, pero aparte está, es un libro abierto y es una palabra hecha a lo mejor, pero fíjate que él te cuenta que pasó desde energía continua a discontinua. Pero los motores en San Carlos eran de corriente continua. Ajá. Que eran esos motores que eran como un elefante, digamos. Sí. Y hubo que transformarlos a corriente alterna. A lo que es hoy la industria cervecera. Es decir, porque hasta el 2000, 2001, 2002, bueno, era esto y lo que es hoy. Así que está buenísimo que, bueno, Santa Fe de una vez por todas golpeemos la mesa como golpea el flaco Rodríguez acá. Claro. Y decimos, muchachos, estamos acá. Somos estos. Pero vos sabés que lo tomo como una norma, Carlos, de una norma de calidad, norma ISO, un avance. A lo que vamos a hablar, José, te quiero aprovechar con información, como decías, para ir tirándole a la gente. Yo comparé el cuerpo de Cristo, me dijiste, contame esto de la cerveza y el pan. Bueno, mirá, dicen que la cerveza y el pan acompañan al hombre desde siempre. Esto quiere decir que tenemos una historia de 100.000 años, de 60.000 años, 30.000 años antes de Cristo. Obviamente que hay historias que ya, de 6.000 años antes de Cristo, donde se producía el pan con trigo y agua. Pero a alguien se le escapó la cantidad de agua y en vez de poner la misma cantidad para hacer pan, puso un poco más y le salió cerveza. Y qué pasó, cuando empezó a tomar ese producto, se puso cachondo. O sea, cuando empieza a tomar el pan. Claro, cuando empieza a tomar el pan líquido, resulta que lo empieza a tomar y ve que se pone alegre, se pone divertido. Lo que pasa ahora en el bufé del club, viste, que arranca una conversación y vos tomás un porrón, dos porrones. Y te aflojás. Y los feos se vuelven lindos, cambia la historia. Y desde ahí cambió la historia donde la cerveza, los volúmenes de cerveza se enloquecieron realmente. Bueno, y fue la bebida favorita desde siempre, digamos. Por eso decimos que el pan y la cerveza acompañan al hombre desde siempre. Pero el hombre prefiere la cerveza. Prefiere la cerveza. Prefiere la cerveza. El pan al mediodía con la familia y la cerveza con amigos, digamos. Te mandan un saludo José de Cervecería, a todo lo de la mesa, el amigo Beto. Un gran saludo a José de Cervecería. Bueno, y un montón de gente empieza. Pero estamos hablando, es verdad, esta historia con Davos, es verdad. Digo, digamos, tipo como los ingredientes similares, pero uno tiene más líquido y el otro tiene más. ¿Cómo es eso el armado, vos que sos ingeniero? No, se produce la fermentación. En ambos es un proceso de fermentación. Nada más que con más agua lo que pasa es que se transforma ese almidón que tiene el grano en alcohol y en anidrido carbónico, en CO2. O sea, ese es un proceso, no se panifica, sino que se les pasó, se quedó agua con harina y siguió trabajando. Y la levadura trabajaba, trabajaba y descubrieron que producía alcohol. No sabían que era alcohol. Sabían que era algo y los alegraban. Que lo levantaban. Y te aflojaban. Claro, te aflojaban. Te aflojaban. Te aflojaban. Y así empieza la historia de la cerveza. Y el egipcio pone un poquito de música y apareció Cleopatra. Y ahí apareció César y entonces empieza todo el tema. Mirá vos cómo la cerveza, acá ves la historia, cómo arranca casi de un error de panificación lo de la cerveza. Mirá vos, yo te voy leyendo. Saluda a José Artífice junto a nosotros del presente de Cervecería es otro. Adrián Caligaris te manda. Con razón la dieta no me sirve. Yo dejé el pan, pero no dejé la cerveza. Y claro, estamos más o menos la misma. Pola, hablaba con vos esto que está bueno, esto de la cultura cervecera. Porque José, mucho de adentro de fábrica, vos, Pola, como un gran expendedor y llevador de cerveza. Lo que hay que un poco marcar esto, que por ahí, el otro día lo decía en una nota, que bueno, no sabían que yo era distribuidor, pero no conocían la historia de nuestra familia. Que mi abuelo, es como la de Charlie, mi abuelo, mi tío, mi papá y nosotros. Y ahora mi hijo, seguimos en el tema, pero no somos compra y vende. El compra y vende es el que compra y vende. Nosotros estamos involucrados dentro de la cultura. ¿Por qué? Porque nos hemos preocupado desde toda la vida que mi viejo le habían enseñado que a la cerveza había que cuidarla, que no había que ponerla al rayo del sol, que había que guardar el barril, que había que lavar los vasos, que había que limpiar la serpentina de tal forma, que no sé yo. ¿Por qué? Porque era todo un proceso de, sobre todo, en esta última parte de la globalización, que acá a Carlito le va a gustar, cuando había la competencia real acá en la ciudad, eran tres cervecerías distintas, cada uno sacaba su expertise. Es decir, por eso hoy... Se peleaban por la calidad. Se peleaban por la calidad. Se peleaban por la calidad. Hoy con José, después de ver todos estos procesos que al devenir también de los cerveceros artesanales, esta explosión de que se pone de moda, pero al ponerse de moda también por ahí está el tema de que no es cerveza o si es cerveza lo que nos están vendiendo, o el industrial también pierde el proceso de trazabilidad. Dijimos, ¿por qué con José no ponernos a trabajar sobre esta parte social, sobre todo, que atrás de esto hay mucho trabajo? Es decir, acá, que te elijan una cerveza por la calidad, que te elijan un vino por calidad, todo esto también está reflejado a lo que viví en este último 15 días en Mendoza, cuando hablaban del INV, el Instituto Nacional de Viticultura. Hablan como si fuera un lugar impólito. Es decir, dicen, acá hay Malbec, Malbec cosechado a tal hora porque, y lo certifican, entonces el que compra esa botella de Malbec sabe que vale ese Malbec porque tuvo esto. Por ahí te dicen, ¿qué revolución hay? ¿Por qué? ¿Por qué hubo esto? Nosotros con José queremos llegar a esta excelencia en Santa Fe. ¿Por qué? Porque tenemos 120 años de cultura, obrero cervecero, historia cervecera. Ahora, fíjate que en 15 minutos, 10 minutos que estamos... Bueno, pero pará, quiero contar a la gente de qué se trata esto. Porque yo le decía, José, vos ubicás todo lo en la planta que sale con una norma de calidad increíble. Claro, pero lo decía después, el polaco dice, yo llegué a la distribución, al sol, tener este detalle. Cuando antes vos tomábamos, tirábamos un liso en una casa, con los abuelos, te decían, enfría, lava el vaso, cambialo. Pero, cosa que se han ido perdiendo. Esto del control de calidad posterior a la salida de la empresa. Y aparte, poner en valor lo que somos los santafesinos también. ¿Me entendiste? Que baje el extraterrestre acá al puerto y diga, vengo a tomar la mejor cerveza del mundo. ¿Por qué? Porque estos locos tienen 120 años de historia, 120 años de que estuvieron trabajando sobre la misma cuestión, y acá se toma la mejor cerveza. Industrial, artesanal, hecha en el patio de tu casa, nada, negro. Porque tenemos una de las mejores aguas del mundo, hoy, con todo el problema que hay de contaminación, Santa Fe y nuestra región sigue teniendo una de las mejores aguas del mundo, y todo eso hay que poner en valor. Pero, volviendo al tema, estamos en crisis. Hoy hablaba con un empresario gastronómico que toma vino con vos y se saca fotos ahí en el puente colgante. Y era tal cual. El chino me decía exactamente lo mismo. Bueno, vamos por acá, vamos por este tema, porque son cuestiones que en las crisis, hoy los bares tienen un 30, 40% menos de... Bueno, hagamos un poquito bien las cosas para que también sobre la crisis podamos poner en valor... No, pero pará, quiero ir a lo que le van a... Esto de bajarlo, de culturizar también, a enseñarnos, porque sabemos más de tomar que de cuidarla, por ahí, ingeniero. Correcto. Esta evolución de la cerveza y todo de la Argentina que salimos a tomar. Dame esto de cómo sería darme casi un acompañamiento de calidad, una certificación de calidad. Mirá, es todo un proceso, es un paso a paso. Pensamos que lo primero es capacitar a todo el mundo, no sólo al que la expende, al dueño, sino también al que la toma, que sepa lo que es la cerveza, los distintos tonos, las distintas características que tienen, no es lo mismo una cerveza, un liso, que es una cerveza roja, o sea, por lo menos que tengan el conocimiento básico para lograr que la ocasión de consumo sea de excelencia. En realidad hay que lograr, lo que estamos buscando es que la ocasión de consumo sea de excelencia, que cuando vos pedís una cerveza, es la cerveza soñada. La temperatura que tiene que tener, el vaso está limpio, la espuma que tiene que tener, porque no todas tienen que tener la misma espuna, no todos tienen que tener la misma temperatura, son las características de cada una de las cervezas, pero sí cómo lavar los vasos, hay que saber lavar los vasos, cómo lavar los vasos, cómo expender la temperatura que tiene que tener el barril. En realidad es un trabajo inmenso, pero nos tenemos que poner de acuerdo, todos en Santa Fe, que es la calidad del producto en la ocasión de consumo, porque hay mucha energía en los fabricantes, en todos los chicos cerveceros artesanales, en las fábricas hacen 50.000 análisis para que el producto sea extraordinario, hacen marcas internacionales y demás, y resulta que una marca internacional se te deteriora por desconocimiento, porque no quieren, o porque no pueden, o porque no saben. En realidad, la calidad no cuesta nada, hacer las cosas bien no cuesta nada. En realidad, lo que cuesta mucho es la mala calidad. cuando vos decís, esta cerveza está horrible, pero ¿por qué está horrible? Porque no tiene la temperatura, porque no tiene espuma, no saben lo que es la presión, muchas veces, por supuesto que hay muchos que saben, y son expertos y recontracapos, como ya lo anunciaste a Núñez, el polaco, y demás, saben las presiones, con los ojos cerrados, pero en realidad hay mucha gente que no tiene la menor idea que cuál es el gas disuelto que tiene el barril, cómo hay que tratarlo, a ver, la base de lo que contaba el polaco de Mendoza, la base parte de que la calidad tiene que estar unificada para todos, la calidad tiene que estar controlada y tiene que estar estandarizado todo, ¿qué es estandarizado? Que si viene un chico a servir un liso, el de la tarde o el de la noche, haga el mismo procedimiento que hace el de la mañana. Claro. Acá lo que se está buscando es educar. Lo que ellos están haciendo es, prácticamente sería, el seno de una madre, que alimenta, que le está dando los primeros, porque cuál es la importancia del chico, cómo se alimenta cuando es recién nacido, y lo que se está haciendo acá, lo que estamos haciendo acá es darle las herramientas para que arranque. Porque el tiempo que vos haces y ya agarra la manija mal, ¡tac! Hay que darle un chico. Hay que educarlo. Porque está haciendo mal las cosas. Hay que educarlo. Hay que educarlo. Y hay que certificar la educación, también la idea es certificarlo. Cambia, José. Ahí se ponga la criceta. Cambia mucho. Yo tengo la misma cerveza. Por ejemplo, hay lugares, bueno, es verdad, hay lugares que vos pasás y tenés el cajón al rayo del sol, total tan apilado. No, está cubierta, por eso el envase es marrón. El que tenés el cajón al rayo del sol la está cagando. Totalmente. La caga. Totalmente. El barril, te pregunto en rápidas, tic, tic, tic. ¿Llega el va-pilo o tengo que tener una cámara de frío o tengo que dejarlo? ¿Cuál es el barril ideal? Uno de los enemigos más importantes de la cerveza es la temperatura. Ajá. Cuando la temperatura, cuando se calienta la cerveza, se oxida, siguen algunas reacciones químicas, digamos, dentro del producto. O sea, no es el mismo producto. Se libera el gas. O sea, que vos estás tomando otra cosa. O a veces, por ejemplo, te duele la cabeza. Sí. Y vos decís, pero esta marca cualquiera me hace mal. Pero a lo mejor tiene un estándar espectacular. Pero estuvo... Te la cuidaron mal. Pasó. Te la cuidaron mal. Salió bien de la empresa, pero el que te la vendió es un charco. Tiró el barril. Claro. Te consulto más. El vaso. ¿Por qué? Esto yo lo digo cuando dice la conducción del guiso. El vaso. Es lo mismo. Un vaso del guiso, un vaso cualquiera. Lavado o no lavado, yo voy, lo recargo, es lo mismo. No. Primero tenemos que estandarizar qué vasos tenemos que usar, porque hay uno que tiene 250, el otro 260. En realidad la pregunta a hacer es cuántos lisos sacás de tu barril. Para ya llevarlo también a un cambio hasta económico, no solo es cultural, sino es que gane más plata, que sepa que de un barril tiene que sacar tantos de acuerdo al vaso que tiene, pero la idea es estandarizar el vaso. Primero, ¿cuántos centímetros cúbicos tenés que tomar? Y lo que es clave es que tiene que estar limpio. Es todo un proceso limpiar el vaso y enfriar. No es lo mismo tirar una cerveza en un vaso que tiene 35 grados, 40 grados, que tirar una cerveza en un vaso que tiene 10 grados. Te voy a decir una cosa con el tema del vaso. En mi caso, en mi casa, estaba el vaso para el vino y el vaso para la cerveza, en la casa de Núñez, pero ¿por qué? Porque era la tradición, porque decía, escuchá bien, que ese vaso de vino también bien lavado cortaba la espuma, loco. No es que te la corta. Vos entrabas a un bufé de un club y el bufé de un club tenía el vaso para el porrón y el vaso para el matrimonio. Servimos matrimonio. El matrimonio, ¿sabés lo que era en esta época? El vino y soda. Vino y soda. Me lo hablaste mucho. Pará, José, uno de los mejores jefes que tuvimos no me da el nombre de él, en cervecería otro, pero otros mensajes van llegando, pero no tengo miles. Te traje a cualquiera. Pero escuchame, a ver, porque la verdad me parece que está bueno esto de, esto va a ser una especie de capacitación. Totalmente. ¿Cómo lo largamos o cómo puedo hacer? Porque la verdad lo que hay que hacer es que después ustedes puedan llegar a dar esa charla. Como dijiste, yo dije, dueño de bares, tiradores de liso, gente que trabaja en cervecería, pero vos me dijiste, no, ustedes mismos, periodistas, ¿a dónde puedo consultar? Porque quiero contar a la gente para empezar a, después lo vamos a ir contando con más tiempo. Esto es un proceso, ¿por qué? Porque acá, como te dije, esto es un antes después de la cultura y de la industria cervecera de Santa Fe, lo que estamos proponiendo con José. Porque nunca se hizo, ¿por qué? Porque se hacía a lo mejor ahí, ahí, nosotros queremos de una vez por todas dar un salto de calidad en todo esto, como lo empezamos con los eventos, los eventos fue así, negro. Para esto, perdón, que te interrumpa, tenemos que tener una visión compartida, todos tenemos que estar de acuerdo que es lo mejor para Santa Fe y todos tenemos que tirar para el mismo lado, para el lado de la calidad. Eso es la base fundamental, digamos, y así empezaremos, hablaremos con todos, explicaremos a todos, porque en realidad necesitamos el apoyo de todas las instituciones, de todas las cámaras, de todas las personas, de toda la gente dueña de bares y demás, para que esto sea algo extraordinario, realmente tiene que ser algo extraordinario, cualquiera que venga de acá, después vamos por el marketing provincial, internacional, después, pero primero nos ponemos de acuerdo en que la ocasión de consumo, estés donde estés, en el barrio, en el bar top, en el barrio, en el bufé del club, tú tengas la misma, el mismo producto en cualquier lado. Bueno, tengo que cerrarme, me mandan, ¿sabés cuál es la pregunta más frecuente? El vaso, vaso ideal, el material del vaso, y uno demuestra esas carras de ser inoxidable y si te lo mantiene fría, está tomando ahora, no, ¿cuál es el vaso ideal? No, es un vaso de vidrio, transparente, sencillo, sin arrugas, sin rayaduras, donde se pueden servir para el liso, ¿no? Porque hay otros formatos de vaso para otro producto, a lo mejor, una hipa, la servimos en otro vaso, en una... Porque cada vaso, porque cada vaso tiene su también, la cultura de la cerveza llegó a que cada vaso retenga más espuma, retenga más alcohol. Está bien, pero para el liso, el vaso que se llama liso, el vaso liso. Es liso, dicen que es liso porque el vidrio era transparente, transparente, lo podías mirar. Esto refleja a Otto como el primer control de calidad en el punto de venta. Miraba el vaso antes de consumirlo, cuando lo estaban tirando, decía, no tiene nada raro, está transparente, la espuma está bien, está limpio el vaso. Ese era el control de calidad que tenía. Dos preguntas cortas en el cerrar. Y el porrón, vamos a una casa, no tengo un barril a la noche, hoy voy a ir, me junto, tengo porrón. Ese vaso de vidrio también me recomendaba. Mismo vaso, mismo vaso. Vidrio y el liso. Mismo vaso. Pero que, que escuchame bien, hablo como hablaba el polaco, que se tomó cerveza, no más ahí, no que tomó coca, que tomó... No, 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 no. Se toma solo cerveza. Ahí, me lo elegí ahí, ¿por qué? Porque de esa manera esté con el detergente, porque si vamos mucho más técnico hay que usar detergente neutro y qué sé yo, que a lo mejor la ama de casa que los aromas, claro. Una cosa de loco, pero un vaso bien limpio que se tomó para solo cerveza, te va a respetar y te va a devolver lo que el fabricante también pensó que tenga esa transparencia, que tenga esa cosa... Bien. La espuma... La... Dos preguntas... Lata, la lata. ¿La paso a vaso o la tomo de la lata? No, hay que pasarla a vaso. Podés tomarla si limpias con una servilleta y con alcohol, toda, toda... La paso a vaso. Exactamente. Porque está la enfermedad... La pinina, para mí la pinina es la que va a pico, pinina, la pinina va a pico. Bueno, ahí te voy a agregar algo, hay cervezas que fueron y están diseñadas, el flaco no me va a dejar mentir, para tomar a pico y ¿sabés cuáles son? La que vos tomás, la que vos haces mucha propaganda, son diseñadas para tomar a pico y hay cervezas que no. Pero la pinina para mí es una... Pará, pará, pará. Hay pininas que sí, que están diseñadas para tomar a pico, pero hay envase que vos compras una cerveza que sí o sí la tenés que poner en el vaso. Hay que pasarla al vaso. Y claro, porque la garganta no te deja pasar y no vas a encontrar lo que vos vas a encontrar cuando sirvas esa pinina en el vaso. Bien. Hay dos marcas... La voy a encontrar únicamente en la botella. Sí, señor. Ah, bien. Un tema rápido es que en el tomar a pico, que también y se ven todas las películas, lo ves en todos lados, es la espuma no tiene tanta importancia, digamos, ¿no? Ajá. Hay cervezas que tienen menos espuma, ¿por qué? Porque se toman a pico en una pinina. Entonces, no es tan trascendente la espuma, porque te la estás tomando a pico en una botella, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder informar de una charla, un curso, digo, para los que estén capacitados? ¿Tienen fecha? Ya empezamos, ya empezamos. Es decir, la tarea nuestra es empezar por los fabricantes y después por la parte social. ¿Por qué? Porque estas certificaciones que nosotros queremos llegar a lograr es que el Birman o el tirador de liso, esa escuelita de tiradores de liso que hace un montón de tiempo, el Bir Tender, tenga una salida laboral y que cada lugar y que cada persona que contrate a una persona cualquiera que maneje o manipule cerveza conozca todo esto, lo que termina de decir Charlie, que culturizar a ese empleado, a ese trabajador de la gastronomía y se ponga la camiseta primero, obviamente, de su lugar de trabajo y después también de la cerveza que lo está representando, que ese liso que está llevando está manipulando un patrimonio cultural nuestro que nos identifica y nos hace distinto en el mundo entero. Un aplauso, chicos, tengo que cerrar tal equipo, pero después voy avisando y se comunican con los chicos de esto acá.